Estamos a la espera de que se concrete el viaje, la verdad estamos igual que pasó con el femenino, como ya lo veamos, como la historia que nos pasó con el equipo clasificatorio a Juegos Nacionales, también en rama femenina, esperando que lleguen los recursos, que se dé el apoyo de la gobernación de Indenorte, obviamente ya la diferencia con la historia del femenino es que con el masculino ya la gobernación ha dado un parte de ayuda, de colaboración, de que se van a conseguir recursos para el desplazamiento y para asistir a la cita que tenemos que ir como Liga Norte Santanderiana de Básquetbol. Una voz de respaldo, ¿cómo sería? ¿Es un convenio especial con Indenorte? Pues se ha hablado con la gobernación, se habló con el delegado, con Goyo Angarita, que es el representante de la gobernación y nos dio el apoyo. El tema de cómo llegarían los recursos no se ha especificado, simplemente la gobernación va a ser la gestión y esperamos ya que nos digan a la Liga cómo daríamos acceso a los recursos, con convenio, no sabemos exactamente cómo, pero la consecución de los recursos quedaría por parte de la gobernación. Sería triste que tampoco se fueran. Sí, cero y van dos. Y el problema real, Julián, no es solo de básquetbol. Hay muchas ligas que están también en la misma historia de nosotros, que ya no pudieron ir, que ya no pudieron asistir. Algunos lo han hecho simplemente con recursos propios. Ha sido luchado esta vez ir a Juegos Nacionales, pero a nosotros nos duele por lo que siempre hemos comentado, que el básquetbol, que es un deporte insignia, además porque la Liga ha trabajado todo el año y se trabaja. Es una liga que se hace esfuerzo, que se consiguen jugadores, que se trata de armar equipos competitivos, de volver otra vez a tener el nivel. Y pues una falta, digámoslo así, a este tipo de certámenes, pues es grave. Trunca todo un trabajo de todo un año, unos recursos que la Liga le aporta, le da a la preparación de estos equipos. Ya el femenino, pues obviamente no se pudo. Fueron 14 ligas a este femenino y nosotros no fuimos. O sea, nos deja muy mal parados a nivel nacional. Y esperamos que con el masculino, pues la historia no se repita. Esa es la verdad. Bueno, ¿qué sí tiene, cómo se va a trabajar para final de año? ¿Eventos especiales que va a ser la Liga de Baloncesto? ¿Centros de formación? Sí, o sea, los centros de formación siguen trabajando. Ellos van hasta diciembre. En diciembre se hace un festival, una despedida de los centros de formación. Un evento como grande para nosotros como Liga, para tener la participación de todos los niños que jueguen. Pero también no nos podemos olvidar, falta todavía tres o cuatro equipos por salir. Falta los dos infantiles, falta el sub-15 femenino, nos faltan los dos pasarelas. Entonces todavía hay grupos que tienen campeonato, que tienen competición de aquí hasta diciembre. Entonces la Liga va a seguir luchando para llevar todos estos equipos a los diferentes torneos de la federación. ¿Queremos que este jueves haya una solución? Sí, tendríamos que viajar mañana, o sea, el plazo para viajar es mañana porque el campeonato empieza el viernes. O sea que mañana tendríamos que estar en congresillo técnico, Julián. Entonces eso quiere decir que el plazo ya es corto, ya es, o sea, como le decía, la esperanza de nosotros, esa voz de apoyo que nos dio la gobernación, que nos ha dado por intermedio de Goyangarita la gobernación, el gobernador Edgar Díaz. Entonces esperamos que se cumpla esa promesa y que los deportistas puedan estar viajando mañana en horas de la tarde a la isla de San Andrés.